Hace exactamente un año que Faraday Future subía al palco de la CES 2016 en Las Vegas para mostrar al mundo un poco de su visión sobre el futuro de la movilidad y hablar un poco de sus planes en este mercado. Presentaron un carro futurista llamado FF01. En teoría representaba todo lo que Faraday pretendía hacer con sus vehículos futuristas, pero todo cambió este año con la presentación oficial del FF91, el cual será el primer vehículo comercializado por la empresa. Como era de esperar, el carro eléctrico está completamente cubierto de sensores. En total son 10 cámaras frontales y traseras, 13 radares de largo y corto alcance, dos sensores ultrasonicos y un lidar frontal 3D de alta definición. Un cilindro que sobresale del capo y usa tecnología óptica para medir luminosidad. El resultado de eso es que el carro posee un sistema avanzado para piloto automático. Como su capacidad, denominada servicio de aparcamiento autónomo a través de la aplicación mobile de Faraday Future, el conductor podrá dar un comando para que el vehículo aparque solo, buscando el aparcamiento libre y enviando la notificación al usuario informando dónde está aparcado cuando se completa la tarea. Esa función fue una de las principales características a destacar e incluso hizo una demostración en el evento. De acuerdo con Faraday, toda la interacción del usuario con el vehículo será por intermediación de un registro global del usuario, que informará en tiempo real a cualquier carro de la empresa quién son los pasajeros del carro y o conductor, además de sus características, preferencias para conducir e incluso preferencias de reproducción de contenido. La idea es que eso servirá también para conexión con redes sociales y para sincronizar preferencias musicales del usuario con el carro. Incluso antes de la revelación oficial de su vehículo, Faraday Future ya se conocía como una de las nuevas rivales de Tesla Motors en el sector de carros eléctricos, y la start-up no perdió la oportunidad para aprovecharse de esa fama, de forma que compararon los Model X y Model S con su FF91 en directo durante la Keynote. Se hizo una prueba de aceleración, el FF91 consigue una marca mínimamente mejorada del modelo S, de 0 a 100 km por hora en 2.59 segundos contra los 2.60 del carro de Tesla. En condiciones ideales, Faraday garantizó que su carro tiene la capacidad de conseguir los 100 km por hora en tan solo 2.39 segundos, lo que establecería un nuevo récord, una vez confirmada la marca. También explicó que el sistema de baterías garantiza al FF91 130 kWh de energía y una autonomía de hasta 700 km. Desgraciadamente, Faraday no dio ninguna pista sobre cuál será el precio final del vehículo. El primer FF91 debe aparecer en marzo de este año, en una subasta de calidad realizada por la propia empresa. La producción en masa está prevista para 2018. Suscríbase a nuestro canal y permanezca atento a las siguientes publicaciones de los últimos lanzamientos en la CES 2017 desde Las Vegas.